Continúa la vibración, éxitos totales Oye que rico Y con pasador Olímpicos tropicales Chony Phillips Y la mano arriba Hey, 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 hey Vamos a la familia Palamitos María la más hermosita Muchachita del barrio Qué bonita mi vecinita Cuando alguien sabe estudiar Ese amigo la saluda Qué linda, qué linda que está Yo no sé por qué me quedo No le puedo hablar Qué bonita mi María Hey, hey, hey Las 감as arriba Hey, hey, hey Las 감as arriba Hey, hey Y yo por ti María yo me enamoré Yo por ti María yo me ilusioné Por la mañanita de desalir, por la nochecita a televenir Vamos Johnny Phil En el IMA Para los amigos de Agustino Y fíjale gente hermosa de Chinchapisco Hey, 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 hey Para Víctor Hugo, para Pacha, salió de Agustino María la más hermosita, muchachita del barrio Qué bonita mi vecinita, cuando ella se va a estudiar Y ese amigo la saluda, qué linda, qué linda que está Yo no sé por qué me quedo, no le puedo hablar Qué bonita mi María Hey, 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 hey Y para María, saludos Y yo por ti María, yo me enamoré, yo por ti María, yo me ilusioné Por la mañanita, tarde de salir, por la nochecita, antes de venir Y yo por ti María, yo me enamoré, yo por ti María, yo me ilusioné Por la mañanita, tarde de salir, por la nochecita, antes de venir Seguimos bailando, con límites tropicales para ti Para toda la familia, Palomino, tu amigo Freddy, tu amigo Junior Palomino Sí, sí Cuatro minutos nos quedan ya, para retirarnos de este lugar Y estos momentos ha desesperado No llores solita, ten más valor No llores solita, ten más valor Dile a tu mamita que ya te vas Dile a tu patito, no volverás Lejos muy lejito, por mi te vas Con este borracho ladrón de amor Con este borracho ladrón de amor ¡Vamos Johnny Phil! ¿Dónde están las mujeres con la mano? ¡Arriba las mujeres! ¡Salud, salud! ¡Hey! 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 ¡Salud, salud! De rezar a Dios, a la iglesia yo fui Y en el andar mayor, a dos novios Dios ve Camisa termina, los novios ya se ven No puedo creerlo, esa novia es tira Quise rezar a Dios, a la iglesia yo fui Y en el andar mayor, a dos novios Dios ve Camisa termina, los novios ya se ven No puedo creerlo, esa novia es tira Y para seguir gozando Olímpicos tropicales con más fuerza Y para Gisela Palomino, para toda la comida Palomino ¡Felicidades! ¡Hey! 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 Si supieras que pena, me causó tu partida Si supieras que pena, me dejaste solito Ya no creo en el amor, engañaste a mi corazón Ya no quiero sobrir más, ya no quiero nada Y en la noche solito, solo en mi cama lloro Añoro el recuerdo y lo deseo tuyo Ya no quiero nada, si no estás conmigo Ya no quiero nada, si no estás conmigo Vamos familia Palomino Vamos Freddy Palomino Para los amigos de Pisto Para la familia Arquiaga, felicidades Y para enseñar a banda, familia Gajo Éxitos Y la mano arriba Hey, 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 hey Vamos Johnny Pee Pincelón Que sabón Sofercito carretero Llévame, llévame lejos Siento que me desespero Si la llamo Si la llamo Si no quiere Me dicen que no me quiere Me cuentan que no me amas Ay, para qué quiero la vida Si tu amor te viste un día Ven mi cholita Si estás solita Te necesito De mi amorcito Ay, ven mi cholita Si estás solita Te necesito De mi amorcito Y ahora Hey, 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 hey Me llaman borrachito borrachón Y me dicen borrachito borrachón Y no saben que yo sufro por tu amor Ay, no saben que me amantes de dolor No tomo porque me guste licor Yo solo quiero olvidar tu amor Me llaman borrachito borrachón Y me dicen borrachito borrachón Y no saben que yo sufro por tu amor Ay, no saben que me amantes de dolor No tomo porque me guste licor Yo solo quiero olvidar tu amor Y seguimos bailando Olímpicos Toro Vinales ¡Hey! Solo para ti ¡Vamos, Freddy! ¡Felicidades para los paridos! Y la mano arriba ¡Hey! 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 ¡Felicidades para los paridos! ¡Vamos! ¡Ajá, Tampoco! Cervecita, licor amargo Tú eres culpable de mi vida Ay, cervecita, licor amargo Tú eres culpable de mi gracia Por dónde voy, siempre te encuentro Quiero olvidarte Tú no me dejas Por dónde voy, siempre te encuentro Quiero olvidarte Tú no me dejas Arriba los cerveceros Salud ¡Hey! ¡Hey! ¡Raila! ¿Cómo dice? ¡Rosa! ¡Rosa! ¡Hey! 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 ¡inese contento! ¡Chau de ¡Sálate! Mi amorcito, ven a mi lado, que te quiero y te ven saber He soñado ayer como un niño, vas a ser mamá Mi amorcito, ven a mi lado, que te quiero y te ven saber He soñado ayer como un niño, vas a ser mamá Te necesito más, porque dentro de ti crece el bruto de amor que me dirá papá Te necesito más, porque dentro de ti crece el bruto de amor que me dirá papá Los aplausos fuertes Que viva Freddy Palomino Arteaga Felicidades también para toda la familia, Palomino gozando Queremos felicitar a los padrinos Julio Ayaza Y para la madrina Frida, que hoy también están gozando los señores padrinos Gracias por ver el video